Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas Los mejores chollos de cada día Antes que nada recordaros que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos haciendo clic en este botoncito de aquí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seguir los primeros en enteraros Cada vez que subamos algún chollo, oferta, promoción o muestra gratuita nueva Lo cual nos resultará muy útil en el caso en el que hay Y a unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace Hasta hasta entrar en el blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones De todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento gorda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar acerca de esta Fantástica oportunidad Que nos llega de Amazon para estos auriculares para gaming Con micrófono que vamos a poder conseguir por tan solo 8,99 Un auténtico chollazo En la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace Si hacéis clic a ese enlace os va a llevar hasta aquí al margen izquierdo Como siempre diferentes fotografías del producto ¿Vale? Como veis es un producto muy chulo Que tiene una calidad muy buena Podemos ver que las valoraciones también son muy positivas Aquí tenemos el resto de características y especificaciones ¿Y cómo podemos comprarlo por solo 8,99? Muy sencillo Hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo Nos lleva hasta aquí Hacemos clic donde pone comprar ya Introducimos la dirección de correo electrónico Contraseña, dirección de envío, datos de pago Y aquí metemos el código que aparece en pantalla 832T3GEX Le damos a aplicar, continuar y vais a ver que pasa de 22,99 a 8,99 Es un producto que vale menos de 29€ Por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío ¿Cómo podemos evitar los gastos de envío en Amazon? Muy sencillo O bien comprando más hasta llegar a los 29€ O por el contrario siendo miembros de Amazon Prime Por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime Y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student Donde te explico cómo conseguir 30,90 días gratis de Amazon Prime Para que durante este mes de enero Te olvides por completo de los gastos de envío de Amazon Y te dediques y te centres en lo importante En lo que de verdad te importa Que son las mejores ofertas y chollos de Amazon Como las que os proponemos en este canal de YouTube Nada más que añadir Simplemente si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Nos vemos aquí como siempre Nada con nuevos chollos y ofertas Adiós Adiós